se realizará en Medellín el octavo encuentro nacional de conexiones diversas, un evento que reúne a creadores audiovisuales junto con agentes del sector. Realizadores, creadores, diez representantes de canales regionales como Teleantioquia y agentes del sector audiovisual se darán cita en el Museo de Arte Moderno de Medellín en el Encuentro Nacional Conexiones Diversas. Vamos a desarrollar el primer día un espacio de formación y el segundo día un encuentro con los canales regionales. Una noticia maravillosa es que los gerentes de todos los canales nos acompañarán en este espacio de conexiones diversas. En su octavo encuentro en el marco del Festival de Cine Miradas, el estallido cultural por la paz y por la vida es la temática central. Los creadores tuvieron la oportunidad de encontrarse directamente con los agentes del sector audiovisual para dar a conocer sus proyectos y potenciarlos. Estamos viviendo un momento muy interesante en el que después de muchos años de invisibilización, los territorios comienzan a hablar con fuerza. Esta herramienta de conexión une a las diferentes regiones del país para crear redes colaborativas que ayuden al desarrollo de contenidos convergentes desde un enfoque diferencial y que puedan circular en diferentes plataformas. El encuentro se realizará este 24 y 25 de noviembre.